En el programa de hoy, Xavier Roura, veterinario de cabecera de más que perros y gatos, nos explicará cómo identificar a nuestras mascotas a través de un método sencillo y eficaz, el microchip. Bueno, el microchip es un pequeño aparato de milímetros que lleva un código numérico individual y que se pone debajo de la piel de los animales de compañía, perros, gatos u otros animales de compañía, y que permite una identificación o una correlación entre ese número, digamos, el perro o el gato identificado y los datos, digamos, del propietario. Es estéril, evidentemente, es inocuo y está diseñado, en teoría, para que no se desplace. El microchip se coloca, tanto en perros como en gatos, en el lado izquierdo del cuello, normalmente esta zona de aquí, o también se puede colocar en lo que se llama la zona de la cruz, que la zona de la cruz es la que hay entre las dos escápulas, es esta zona de aquí. Cuando se ponen en cachorros o en gatitos, siempre, bueno, son más nerviosos, es más veces difícil colocárselo, colocárselo, pero, y también, cuando veamos el inyector del microchip, es una aguja, porque, claro, hay que inyectar una cápsula. Tiene un cierto diámetro, por tanto, la aguja es un poco, digamos, un poco gruesa. Eso hace que muchas veces puedan sentir un cierto dolor, ¿no?, pero raramente implica que sea necesario hacer una anestesia o sedación. Esto sería el, para inyectar el microchip, es la jeringuilla que lleva el microchip. Esta es la aguja, ¿de acuerdo?, esto es lo que hay que, es una aguja para hacer el subcutáneo, y dentro está el microchip. Como veis, es una cápsula, muy pequeña, que es esta cápsulita. Esto sería el microchip, que es lo que va debajo de la piel, entonces, en el lado izquierdo del cuello, se coloca y, entonces, se inyecta el microchip. La implantación del microchip es rápida, sencilla y poco dolorosa. El veterinario lo inyecta en el lado izquierdo del cuello a través de un aparato similar a una jeringa. Desde este momento, el perro ya tiene su propio número de identificación. Esto sería el lector, ¿de acuerdo?, el microchip, y lo que se hace es un lector que se pasa por las zonas donde ha de tener el chip, y entonces localiza el chip y puede obtener, digamos, el resultado. Así que ya sabes, si tu perro o gato todavía no tiene microchip, corre a ponérselo. Es el mejor seguro si se extravían. Y no olvides que es importante actualizar tus datos de contacto. Hay que potenciar o dar la idea de que no es solo un control censal o un control, diríamos, de impuestos, sino que muchas veces es muy importante porque facilita o mejora la calidad de vida, tanto del propietario como de los animales de compañía. ¡Suscríbete al canal!